MÉXICO DOMINA LA TABLA DE MEDALLAS CON ATLETAS QUE CUENTAN CON MENOS APOYO México empató con Haití y fue eliminado. Agencia Reforma Foto, Agencia Reforma Compartir el fracaso de la selección SV21 de fútbol es la única mancha del deporte mexicano en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018. El Trin no pasó la fase de grupos del torneo de fútbol al sumar un solo punto. México perdió con Venezuela y El Salvador en los dos primeros partidos y en la última jornada apenas empató 1-1 con Haití. La presentación deja mucho que pensar sobre el manejo del fútbol mexicano en comparación con otros deportes. México es amplio dominador del tablero de medallas con 181 preseas, 73 de ellas de oro. Analistas han recordado que la inversión y respaldo político en otras disciplinas deportivas es mucho menor a la que tiene el balompié mexicano. No es posible que en una disciplina como el fútbol, que es la principal del país a la que se le da todo el apoyo, se quede eliminada en fase de grupos y que los deportistas que no se les apoye estén dando la cara, escribió André Marín, comentarista de Fox Deportes en su Facebook. Es momento de replantear el deporte en nuestro país. Muchos de estos deportistas no tienen ningún tipo de apoyo, algunos consiguen sus recursos para poder competir. Hoy han demostrado que tienen el talento y la capacidad. La explicación del DT Marco Antonio Ruiz, técnico del TRI SUB 21, aseguró que muchos factores trajeron como consecuencia esta pobre actuación. Cuando sí se tiene el tiempo y los jugadores para trabajar y cuando no. Todo es consecuencia de algo, es difícil conseguir el funcionamiento colectivo cuando no se tiene el tiempo necesario, pero yo acepté las condiciones y dije que me iba a adaptar, explicó Ruiz. A hacer mi mayor esfuerzo ya que íbamos a buscar ser protagonistas, desgraciadamente no nos alcanzó. El entrenador del representativo mexicano que buscaba refrendar el oro conseguido hace cuatro años pudo trabajar con grupo completo apenas una semana antes de viajar a Colombia para estrenarse a los pocos días ante Venezuela. Además, tuvo que realizar ajustes de su plantel pues al menos seis elementos no fueron prestados por los clubes mexicanos ante el arranque de la apertura 2018 de la Liga MX. El Chima comentó que deja su futuro en manos de selecciones nacionales. Quizá es tiempo de apoyar más a los atletas de otros deportes y abandonar a las elecciones de fútbol. Puede ser la fórmula para que vuelva el hambre de gloria, con información de Agencia Reforma. Hackers filtran fotos de Ronda Rusi completamente desnuda. 26 de julio de 2018 ¿Por qué el flujo vaginal huele mal y cómo se puede evitar? 24 de julio de 2018 En Real Madrid extrañan a Chicharito le llueven elogios. 27 de julio de 2018 5 perfumes de hombre que siempre llamarán la atención de las mujeres. 25 de julio de 2018 Ex futbolista Braulio Luna atropella a una mujer, intenta huir y... 27 de julio de 2018 Los tres mejores productos recomendados para curar el hongo en la piel 29 de abril de 2018 Equipo de la Premier League Lanza oferta por el mexicano Héctor Herrera 27 de julio de 2018 Tres trucos para acelerar el orgasmo en la mujer 25 de junio de 2018 La modelo Daniela Chávez se emocionó demasiado por el triunfo. 18 de junio de 2018 Las mejores cinco fragancias para eliminar los malos olores de los baños 25 de julio de 2018 La selección mexicana hace oficial la salida de Juan Carlos Osorio 27 de julio de 2018 ¿Qué es la uretritis y cómo se puede tratar? 23 de julio de 2018 Y en Durán, la dominicana que sale a cabalgatas con Floyd Mayweather 24 de abril de 2018 La vaselina sirve como remedio anti-edad para la piel 24 de julio de 2018 Actriz porno Kiara Mia sería la clave para el éxito 25 de julio de 2018 24 de julio de 2018 Young Infinite